El vicio entre los ángeles El árbol es tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es amistante como tú Te miro y de repente el horizonte es amistante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico El vicio entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón 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 Te miro y de repente el horizonte 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 Gracias.